La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús Todos ellos son oriundos de la ciudad de Chajarí, pero además comparten un color, una piel, una pasión, un hogar. Comparten el club atlético ferrocarril. ¿Qué ocurrirá otro milagro? Finalizaba la década del 40 y un grupo de jóvenes empleados ferroviarios se reunían en sus tiempos libres para practicar un poco de fútbol, y además afianzar aquella amistad que los unía. Esos muchachos tenían un sueño, o más bien una ilusión. Crear una institución en la cual jóvenes de nuestra ciudad pudieran practicar el deporte y generar amistades. La idea fue tomando vida y la historia nos cuenta que un 1 de junio de 1949 queda fundado formalmente el Club Atlético Ferrocarril. Esta institución es considerada una de las mejores inferiores en la historia del fútbol de Chajarí. En el año 1956, el ferro consigue la personería jurídica, y la ilusión de formar parte de la liga local se hacía presente. Con la inscripción a la liga, el nombre del club comienza a tomar presencia en la ciudad, provocando cada vez más que personas quieran ingresar al equipo de fútbol. Desde los inicios, el club contaba solamente con la primera división. Pasado el tiempo, finalizando los años 70, se da comienzo al fútbol infantil. Ahora, Darío Escatolaro nos cuenta sobre su debut en el club. Y debuté en ferro acá en cancha contra la Florida. Un partido de primera división que cuando llegó el técnico que estaba encargado y nos vio jugar, preguntó, ¿qué hacen esos dos gurises jugando? Sáquenlo, que si nos llega a ver la madre, nos viene y nos corre a todos. Si nos referimos a los logros de la institución, el ferro se consagró campeón de torneos oficiales en cuatro oportunidades, los cuales se dieron respectivamente en 1963, 1966, 1967, año en el que logró su primer y único bicampeonato, y el último en 1973. En el presente, la institución atraviesa una sequía de casi cinco décadas sin poder ganar un título. A pesar de la mala racha, la hinchada nunca abandonó al equipo, y siguió expectante ante una nueva hazaña del club. En la memoria de los fanáticos, la formación más recordada fue sin dudas el equipo que ganó el primer campeonato. El jugador más destacado de dicho plantel fue Julio Alberto González, consiguiendo un hito único, estar presente en todas las veces que Ferro gritó campeón. La hinchada está eufórica por el presente del equipo, y lo demuestra ante cada presentación en la cancha. Un golpe de sentimientos que ilusiona a los jugadores de este plantel de cara a los próximos partidos en la recta final del torneo. Luego de un gran desempeño durante el año, liderando la tabla general, Ferro consiguió clasificarse a la etapa de semifinales del torneo. Estando un paso del sueño, y después de tanto tiempo, ¿podrá gritar campeón? Ahora, Matías Dalprá, actual jugador de la primera de Ferro, y el Bocha Paoli, director técnico de la institución, nos contarán sus sensaciones para la etapa final del torneo. Veo bien al equipo, me veo bien yo. Estamos en un momento muy bueno. El año pasado lo terminamos bien, si bien no se nos dio el partido final, pero el equipo terminó bien. Arrancamos con algunos refuerzos, y la verdad que se arrancó de la mejor manera, y yo para este final de torneo lo veo muy bien. Yo me veo llegando a la final, y si Dios quiere, vamos a hacer todo lo posible, y la vamos a tratar de ganar. Varios jugadores asimilaron lo perdido el año pasado, o sea, lo poco que estuvimos, o lo cerca que estuvimos de coronar el campeonato, pero de manera digna hemos quedado y hemos sido subcampeón. En algunos chicos hizo un clic desde inicio de año, tomando un compromiso extra para este año, y en otros quizás creo que con el correr de los días lo van a ir tomando. Tuvimos incorporaciones muy importantes este año para reforzar el plantel, que eso hizo que quizás otros chicos levanten un poquito el nivel individual y lo colectivo, así que nos vemos muy entusiasmados. Ahora Ferro acaba de confirmar una plaza para un torneo provincial, que es la Copa de Entre Ríos, y va a ser por primera vez en la historia que va a participar en una competencia de eso, entonces sumamente importante, y dirigirla a uno enorgullece el doble. Ferro sabe que el partido de semifinales contra Vélez no será fácil, pero esto no recae en la actitud de los jugadores, que con valor van en busca de ese sueño. Este trabajo fue realizado por Farneda Bruno, Péquer Marcelo y Escatolaro Franco. Farneda Bruno, Péquer Marcelo y Escatolaro Castro se realizó por la этаám governor de Entre Ríos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El colegio de夾... ¡Aplausos! Suf. El colegio de la turner, me parla bien attempt lin水, ...